Día clave, este fin de semana, fin de semana clave en Chile por el plebiscito para acceder a una nueva constitución. Eso es de lo que vamos a hablar acá con la General Oliva, más allá de que tiene novedades interesantes para lo que va a pasar en Bolivia. Pero vos arrancás donde querés. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, vamos a Chile en este caso porque es un día histórico el que se espera para el próximo domingo. ¿Por qué? Porque como decía Ariel, vamos a tener ese plebiscito por la nueva constitución en Chile. Los chilenos y las chilenas tendrán que definir si aprueban o rechazan, eso es lo que deciden en las urnas, una nueva constitución. Y para eso también, de qué manera va a ser compuesta esa asamblea que va a encargarse de crear esa nueva constitución. Si va a ser una comisión, una constitución, una asamblea mixta, es decir, también con legisladores que ya estén en funciones. O por el contrario, que sean ciudadanos electos solamente para este cargo. ¿Es el mejor paso posible después del estallido del año pasado? Las razones del estallido siguen vigentes. Hemos visto que simplemente fueron postergadas por la pandemia, no fueron eliminadas, no fueron suprimidas. Están debajo de la alfombra. ¿Esto era una salida posible? Sí, definitivamente yo creo que es muy importante lo que está pasando en Chile. ¿Es histórico por qué? Porque en definitiva es la demanda estructural que pedían los chilenos, que era la nueva constitución. Después está el tema del sistema educativo, de la sanidad pública, del tema de las jubilaciones, las pensiones. Hay muchos reclamos que se suman a estos, que básicamente hacen a la profunda desigualdad social existente actualmente en Chile. Ahora, para atacar cada uno de estos frentes hay que tener una constitución también que no frene a través de mayorías especiales esos avances y esas reformas en el sistema educativo, de salud, etc. Es por eso que atacando el tema de la constitución o reformando, creando una nueva constitución, se crean unas condiciones de base existentes para poder avanzar en todos esos frentes. Así que yo creo que sí que es sumamente positivo y que se entiende, como decís vos, por las protestas del año pasado y por las protestas que ya vienen, sobre todo encaradas por los estudiantes secundarios y universitarios del 2006. Es decir, no es algo del año pasado, sino que es algo realmente histórico. Y para eso también vamos a tener que prestar atención el tema de si hay alta participación y el grado de diferencia. La diferencia que haya en ese resultado marcará el avance o la capacidad de maniobra, de margen de maniobra que tenga la asamblea para avanzar en el año.